¿Quiénes somos? No somos nadie. Durante años han protegido a la tierra de la escoria del universo. ¿Para quién es el vulva espinoso? Para nadie. Me estoy haciendo viejo para esto. ¿Eh? No te digo cómo te sentirás tú. En mayo... K ha sufrido los efectos de un viaje en el tiempo. ¿Qué? El único modo de salvar a su compañero. Tiene usted que viajar a 1969. Es retroceder en el tiempo. ¿K? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy un hombre de negro del futuro y tu compañero. Tú dirás hombre del futuro. No sé qué decir. Se ha decidido una invasión. ¿Hay de esto en el futuro? ¡No! Se nos acaba el tiempo. Se nos acaban las pistas. Tenemos que irnos inmediatamente. Muy bien. Men in Black 3. ¿Me prestan atención, por favor? ¿Se acuerdan de cuando su hijo ganó un pececito y ustedes lo tiraron al váter? Bien. Esto es lo que pasa. Muy pronto en 3D e IMAX 3D. ¡Nos vemos! ¡haben! ¡Mi友達! ¡Eh viu! ¡ tutorial pero no tienen derecho a ser!!! ¡Z, P1!, ¡M pelo veroplas! ¡V basta! ¡Gracias!